...visión en el gobierno, en el PRI y directamente con sus aliados del Verde. Creo que es inminente ya que el PRI tendrá una candidatura del Verde a la gobernatura del Estado. Esto ha producido una debilidad en toda la estructura del gobierno. En cuanto a la retirada de la delegada, yo me abstengo, no pude más que una vez cruzar un saludo con ella, pero no es de mayor importancia para nosotros. Y efectivamente la izquierda, las izquierdas juntas, unidas, estamos por supuesto que a favor de que el pueblo pueda cambiar este sistema, este gobierno que ha sido una decepción para la mayoría de los saquepecanos. La pobreza, el hambre, la delincuencia, la marginación y el olvido son las características de estos cuatro años de gobierno.